Hoy aquí está de fiesta y en el Pafa Francisco Nos bendice con su alegría, nos invita a vivir con Dios Y entregamos nuestro corazón, Santo Padre Francisco Nuestro compromiso es evangelizar Bienvenido, querido Papa Francisco Feliz que salgo de aquí, con amor y felicidad Bienvenido, querido Papa Francisco Te entregamos el alma, la vida y la fe de nuestra ciudad Hoy aquí está de fiesta, orgulloso recibe Francisco Y a nuestro camino rezamos mucho por ti Unidos por la fe, esperamos tus bendiciones Santo Padre Francisco, vamos a evangelizar Bienvenido, querido Papa Francisco Feliz que salgo de aquí, con amor y felicidad Bienvenido, querido Papa Francisco Te entregamos el alma, la vida y la fe de nuestra ciudad Hoy aquí está de fiesta, orgulloso recibe Francisco Y a nuestro camino, rezamos mucho por ti Unidos por la fe, esperamos tus bendiciones Santo Padre Francisco, vamos a evangelizar Bienvenido, querido Papa Francisco Feliz que salgo de aquí, con amor y felicidad Bienvenido, querido Papa Francisco Te entregamos el alma, la vida y la fe de nuestra ciudad Bienvenido, querido Papa Francisco Feliz que salgo de aquí, con amor y felicidad Bienvenido, querido Papa Francisco Te entregamos el alma, la vida y la fe de nuestra ciudad Bienvenido, querido Papa Francisco Feliz que salgo de aquí, con amor y felicidad Bienvenido, querido Papa Francisco Te entregamos el alma, la vida y la fe de nuestra ciudad Bienvenido, querido Papa Francisco Bienvenido, querido Papa Francisco Feliz que salgo de aquí, con amor y felicidad Bienvenido, querido Papa Francisco Te entregamos el alma, la vida y la fe de nuestra ciudad Te entregamos el alma, la vida y la fe de nuestra ciudad Bienvenido, querido Papa Francisco Te entregamos el alma, la vida y la fe de nuestra ciudad Bienvenido, querido Papa Francisco Te entregamos el alma, la vida y la fe de nuestra ciudad